Pues resulta que el Efecto 2000 al final ha hecho más ruido que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Estábamos acostumbrados a los cantos a la salida nocturna de los pubs y esperábamos, no sé, un poquito más de jolgorio. No hubo campanadas del Big Ben, algunos es verdad que eructaron con cerveza celebrando la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero los europeístas convencidos lloraron como burócratas lo que no supieron defender como demócratas. Tarde, piastes, pajaritos. El proceso del Brexit lo podía haber diseñado algún eurodiputado de extrema derecha, borracho y pendenciero, pero llovía sobremojado. El Brexit pone fin a varios años de tensión y de incertidumbre, de peleas políticas que llegaron a paralizar Westminster y costó el puesto a dos primeros ministros británicos. El Brexit viene cargado, eso sí, de mentiras. ¿Y entonces, de qué se trata? ¿Del amanecer de una nueva era, como ha dicho Boris Johnson, o es el presagio de negras tormentas? Esta noche, para dilucidar algo que nos afecta más de lo que imaginamos, tenemos a María Eugenia Rodríguez Palop desde Bruselas, eurodiputada y vicepresidenta primera de la Comisión para Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. María Eugenia, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí en esta humilde frontera. Buenas noches. Veo que estás acompañada de huelga feminista, de la Europa Fortaleza, de... Todas las reivindicaciones de la Europa Fortaleza no, estamos en contra. Ese es un aviso, ¿no? Ese es un aviso, exacto. Oye, Europa siempre era como el faro, ¿no? En España, durante la dictadura, la democracia venía de Europa, los países del este se querían incorporar a Europa, Turquía sigue llamando a la puerta, Marruecos se está llamando a la puerta y, sin embargo, Gran Bretaña decide marcharse. ¿Se ha roto una tendencia? ¿Tenía que pasar? ¿Es un impasse? ¿Cómo entendemos esto que ha ocurrido? Bueno, es verdad que todavía no han acabado de entrar unos cuando ya se están marchando otros, ¿no? Aquí existe esta tensión, bueno, que estamos viendo también en España, entre globalismo, localismo y, bueno, también una tensión que en Europa se ha mostrado continuamente y que se ha mostrado también la propia gestión que ha hecho de su relación Reino Unido con Europa. Europa sí, Europa o no, desde Margaret Thatcher, Reino Unido tiene una tensión con Europa. En realidad no es algo, por decir, tan... Yo creo que es algo que está en el subterráneo, en el río subterráneo de Europa casi desde el principio y que se está viendo ahora de manera mucho más clara. Claro, es que tengo la sensación de que se han juntado como dos corrientes subterráneas, como tú dices, ¿no? Por un lado está esa Gran Bretaña más de derechas, que no quería importar derechos sociales, que no cree mucho en el Estado, que confiaba más en su relación con los Estados Unidos, pero luego hay gente que al final estaba desconfiando de la burocracia europea, de los recortes, de la falta de compromiso con los derechos humanos y que al final ese propio comportamiento tan alejado de los documentos originarios que construyeron la Unión Europea, ese alejamiento ha hecho que gente también se aleje de la Unión Europea. Bueno, claro, es que ha habido una estrategia orientada fundamentalmente a disminuir la soberanía en función de una supuesta gobernabilidad que se ha traducido básicamente en puro pragmatismo político, en devaluación de los salarios, en involucciones democráticas, es decir, que se ha generado una desafección por parte de la ciudadanía. Pero fíjate que yo también pienso que los eurófobos y los eurocépticos han puesto de moda Europa, porque mucha gente se ha dado cuenta de que quizás estaba a punto de perder algo que tenían. Yo creo que se han dado las dos tendencias. Por un lado un incremento de la desafección, que es lo que muestra también el Brexit, pero por otro lado también ha habido quien ha puesto aún más en valor el proyecto europeo. Es decir, bueno, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Claro, es verdad que parece que todo el mundo asume que el Brexit ha ganado con mentiras. Incluso jactanciosos y bravucones como Neil Farage se jactan, sí, hemos mentido, pero hemos ganado. Parece que esas mentiras, como tú bien planteas, han despertado a alguna gente, pero también ha vuelto a ganar Johnson. Y parece que está teniendo una suerte de guerra civil e intelectual dentro de la propia Gran Bretaña acerca de si van a ganar los mentirosos o al final la verdad va a resplandecer. A ver, el referéndum sí se ganó con mentiras y de hecho el propio Farage lo reconoció. Pero también es cierto, como tú dices, que después de Boris Johnson se ha ganado las elecciones. En realidad, lo que Boris Johnson ha vendido es una especie de acuerdo de comercio. Lo que acaba de decir Barrier en la última rueda de prensa, en cierto modo, le da la razón. Vamos a tener una relación comercial con Reino Unido sin aranceles, sin cuotas. Es decir, al estilo de los tratados de libre comercio, que ya sabemos que se traducen finalmente en disminuir los estándares de protección de los derechos sociales y ambientales. Pero básicamente lo que ha vendido Johnson ha sido un gran proyecto ultra neoliberal que la propia Unión Europea ha fomentado con otras regiones del mundo. Con Estados Unidos, con Canadá, con México, con Singapur. Entonces, claro, algo de razón tiene Johnson cuando vende eso. El otro día decía Germán Terce, le va a ir muy bien a los ingleses, a Reino Unido. Estaba sobrio. Bueno, no tengo ni idea. De esto no lo sé. Pero sé que lo declaró ahí en la radio. Dijo, bueno, le va a ir muy bien a Reino Unido porque han sido valientes y se han desprendido por fin de este lastre que es la Unión Europea y van a poder manejar el comercio, la economía, redistribuir sus propias riquezas. Es decir, que hay gente que no lo ha visto tan mal. Y yo creo que Johnson no lo ha vendido mal. Bueno, de hecho, de hecho, Corbyn vendió justo lo contrario y se hundió. No le fue bien. Hay una realidad y es que al salir de la Unión Europea, Gran Bretaña, el eje se corre más hacia Alemania. Yo creo que, no sé si a España le beneficia, le perjudica. Lo que sí que parece claro es que no le interesa a mucha gente un carajo la salida de Gran Bretaña. En España yo veo la preocupación de la gente y la vi más preocupada con el efecto 2000 que con la salida de Gran Bretaña. ¿Cómo nos afecta a los españoles esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Mira, tú piensas que es imposible que la gente ahora mismo sienta nada porque no se ha explicado nada y porque no se sabe nada. Entonces, no es que la gente pase olímpicamente, sino que básicamente lo que hay ahora es una especie de preacuerdo que abre un acuerdo comercial en el que no tenemos ni idea. En dos años y medio se han estado haciendo negociaciones que han concluido en una cosa que es este engrudo, esta especie de preacuerdo formal y ahora en diez meses se pretende concretar todo. Y no se sabe lo que va a pasar ni con el turismo ni con la industria de automoción, por ejemplo, que a España le interesa mucho porque el Reino Unido compra coches. Todos los que están viviendo, estudiando en Reino Unido, bueno, pues tampoco saben muy bien qué va a pasar con ellos. Teóricamente no va a pasar nada, todo va a ir bien, todo va a seguir igual, pero bueno, ahí están los de la verja en Gibraltar, pues bastante preocupados. 15.000 personas que pasan la verja a diario, de las cuales 9.000 son españolas. En fin, ¿qué pasa con las cuotas de la pesca? La PAC de momento va a sufrir un descenso porque, bueno, Reino Unido era de los principales… Un contribuyente en esto, ¿no? Un contribuyente. Y además, bueno, teóricamente va a seguir contribuyendo en los compromisos que tiene adquirido y no sé si por 40.000 millones más o menos, ¿no? Pero es cierto que está todo bastante en el aire. Es lógico que la gente no sea capaz de hacer una evaluación muy concreta de lo que va a pasar. Claro, pero parece evidente, y lo han planteado diferentes políticos, incluidos españoles, que antes teníamos un socio y ahora vamos a tener un competidor, ¿no? Y de alguna manera, esa competencia con la sexta economía del mundo, bueno, pues nos va a obligar a tener un comportamiento, pues como ocurre en el sistema capitalista, en el ámbito internacional, más de confrontación, necesariamente. Bueno, es probable que tengamos un competidor y, de hecho, Reino Unido está llamando a las puertas de Estados Unidos, está ya estableciendo alianzas comerciales con América Latina, por ejemplo, es decir, que está generando su propio espacio comercial, ¿no? También hay algunas empresas que ven oportunidades, por ejemplo, en este nuevo proceso ultra neoliberal que parece que va a haber Johnson en Reino Unido. Ahí está Ferrovial, por ejemplo, que tiene un megaproyecto en Londres, ¿no? Y algunas otras empresas no están muy preocupadas, como el Banco Santander, por ejemplo, y otras tantas, no han mostrado una gran preocupación. Piensan que, de hecho, van a tener oportunidades de inversión en grandes contrataciones públicas y privadas en Reino Unido, que se va a abrir un mercado. Es decir, es que depende de desde qué punto de vista... Claro, pero eso beneficiaría a los fuertes, ¿no? Pero la gente más débil en ese modelo no parece que tenga muchas perspectivas. Bueno, de hecho, lo que sí tenemos claro es que puede haber un cierre de fronteras y que el movimiento de personas se va a ralentizar, no va a ser tan fluido. Vamos a tener que pedir permisos de residencia, vamos a ver qué tal con el DNI los permisos de conducir en su momento, a ver qué pasa. Para las personas concretas sí puede haber problemas. Para las empresas, el gran capital, las mercancías, digamos, no parece que vaya a haber tantos problemas. O al menos ahora no se ve. Siempre en todas las discusiones, desde el Acta Único Europea, Maastricht, la Constitución, Lisboa, siempre como que Gran Bretaña era como el gran valedor de frenar todos aquellos acuerdos sociales que iban más allá que la legislación existente en Gran Bretaña. ¿Existe una posibilidad de que con la ausencia de ese reforzamiento neoliberal que suponía Gran Bretaña se recupere una Europa más social? A ver, yo no sé si va a haber una Europa más social con menos capacidad financiera. Porque, bueno, hemos dicho ya que Reino Unido es uno de los grandes o ha sido uno de los grandes contribuyentes de la Unión Europea. Por otra parte, la línea de la Unión Europea ha sido, ya lo sabemos, la de la austeridad. En buena parte esto explica, en buena parte no es todo, pero explica también la desafección que ha dado lugar al Brexit. Entonces yo no sé si hay ahora mismo buenas razones para pensar que va a haber un giro en este sentido. Y una parte no pequeña del feminismo neoliberal viene de Gran Bretaña. Igualmente, ¿hay perspectivas de mejora del tratamiento del tema de la mujer y del feminismo en Europa ya no teniendo ese freno constante que suponía Gran Bretaña? Mira, si quieres que te diga la verdad, yo creo que Reino Unido hace tiempo que ya no es la fuente del feminismo, al menos el feminismo militante que tenemos nosotras en este momento. Es cierto, bueno, en fin, el sufragismo y, como dices, el feminismo neoliberal surgió ahí. Esa es la madre un poco del cordero desde hace más de dos siglos. Pero te recuerdo que Reino Unido no ratificó el convenio de Estambul, uno de los pocos países, de los siete países de la Unión Europea que no lo ratificó, algo bastante sorprendente. Y yo creo que el buen feminismo, el feminismo en el que nosotras estamos, más materializados, más atentos al reconocimiento, a la redistribución, que no es tan institucional, que no es tan empresarial y lobista, procede hoy de otros lugares. Yo diría, por ejemplo, de América Latina. En esa dirección, claro, si de repente España, con la ausencia de Gran Bretaña, obtiene, del Reino Unido, obtiene una mayor presencia, ¿cuáles son las oportunidades que se abren a España? España tiene que mirar otra vez más a Europa, tiene que recuperar una cierta mirada en la construcción de lo que hemos llamado Iberoamérica, tiene que ser un valedor, a lo mejor, de Marruecos. Es decir, en cuestiones de geopolítica, ¿esto nos afecta o no nos afecta? Hombre, claro que nos afecta. Nosotras somos, España es la cuarta economía de la Unión Europea. Yo soy europeísta, crítica, pero soy europeísta. No creo que estemos en disposición de bajarnos de ese barco. Y creo que se está mucho peor afuera y nadando solo hacia la orilla que en la tercera clase del Titanic. Aunque el Titanic sea el Titanic y sepamos que tiene sus problemas. En relación a América Latina, España nunca, nunca debe de dar la espalda a América Latina. Es su espacio histórico, es su espacio cultural, es su espacio idiomático y es su espacio también comercial. Somos de los primeros inversores que hay en América Latina, junto con Canadá y Estados Unidos. Y evidentemente Reino Unido nos va a intentar comer la tostada, pero ahí tenemos que estar atentos. Y en cuanto a Marruecos, nuestra relación con Marruecos ha sido siempre tensa, porque ha estado también muy mediatizada por Francia en primer lugar y en segundo lugar por haberlo convertido en un país gendarme, que es en lo que lo hemos convertido. Precisamente por ser nosotras la puerta de entrada o una de las puertas de entrada de la Unión Europea. Nuestra relación con Marruecos, aunque solamente fuera por el Sáhara, debería ser muy otra. Dos preguntas para terminar. Por un lado, a mí siempre me emocionó ver que el presidente de Francia podía representar internacionalmente al presidente de Alemania y viceversa. El presidente o la presidenta de Alemania podía representar al presidente de Francia y por tanto al conjunto de los franceses. Sin embargo, siempre como esa lucha europea, que apenas hace medio siglo devastó el continente, Inglaterra ayudó a frenar ese chauvinismo, ese nacionalismo. ¿Corremos más riesgos con la ausencia de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea? ¿O como decíamos antes, hay posibilidades de que al revés, se profundice la democracia en nuestra Unión Europea? Yo creo que lo que se va a profundizar es la influencia del eje germano, del eje alemán. En realidad el eje franco-alemán está roto en favor de Alemania y de su competitividad agresiva, y yo creo que eso se puede profundizar. Por otro lado, tampoco hay que perder de vista que hay otro eje que el este-oeste. Ahí están los países del grupo de vicegrado, que yo me los tomaría muy en serio. Hoy están frenando en el Consejo un montón de iniciativas y son una auténtica piedra en el zapato de cualquier política progresista y de apuesta por el pilar social que se quiera llevar a cabo en la Unión Europea. Cuidado con los ejes, porque ahora ya hay un norte-sur, un esto-este, y empieza a haber una cierta galvanización del proyecto europeo. ¿Cómo vives como mujer progresista ese auge de la extrema derecha con esa presencia tan evidente en el Parlamento Europeo? Bueno, yo me paso la vida en el Parlamento Europeo discutiendo con el gobierno polaco, que es una fuente inagotable de misoginia y homofobia realmente desconocida en la Unión Europea. Le acompañan otros tantos en el sentimiento, como en la República Checa, Hungría, con políticas natalistas, antiabortistas, donde hablar de los derechos sexuales y reproductivos es, bueno, poco menos que un anatema. Bueno, yo creo que estoy en un lugar perfecto para hacer la resistencia, especialmente desde la Comisión de Mujeres, y para frenar esa reacción absolutamente terrorífica que incita al odio contra las mujeres y que ha declarado la guerra a las mujeres. Estoy en un lugar muy bueno desde el punto de vista institucional para frenar eso, y de hecho estamos elaborando la estrategia de igualdad del Parlamento y vamos a hacer un esfuerzo para que estos personajes no triunfen. A la extrema derecha hay que, no solamente frenarla, es que hay que derrocarla y expulsarla. Decía Gramsci en una frase que me gusta mucho, que a los adversarios hay que combatirlos políticamente, donde sean más débiles e intelectualmente donde sean más fuertes. Esa extrema derecha europea, ya digo que es xenófoba, que es homófoba, que es autoritaria, que es católica integrista, curiosamente también son euroescépticos y son amigos de la extrema derecha española que sin embargo no comparten ese euroescepticismo. ¿Cómo crees que esa alianza de la extrema derecha española con la extrema derecha europea puede afectar a nuestros patriotas hispánicos? A Vox, ¿a nuestros patriotas? A Vox, hispánicos. Bueno, yo creo que la eurofobia o el euroescepticismo es bastante un fake, son muy oportunistas. Ellos están en Europa cuando les conviene, cuando no les conviene, no. Han sido objeto de procedimientos de infracción, tanto Hungría como Polonia, precisamente por violar los tratados fundacionales de la Unión Europea. Pero ahí siguen. Orbán no se ha movido del IPP, o sea, del Partido Popular, tampoco lo han echado. Y bueno, nuestros amigos de Vox dejaron de estar, no quisieron estar en ID, en el grupo de la extrema derecha, para estar entre los conservadores, los amigos de Fusdemont, entre otras cosas. Porque, bueno, sabían que se le iba a montar un cordón sanitario a la extrema derecha y no querían sufrir ese cordón sanitario. Es decir, por razones estrictamente oportunistas, no veo que en relación a Europa sean personas de grandes principios, francamente. En fin, no sé si estáis tristes. Ya habéis compartido esos caudales de lágrimas, ¿no?, de algunos eurodiputados por la salida del Reino Unido, de la Unión Europea. Bueno, algún amigo y alguna amiga, pues hemos tenido que despedir. Y sí, había mucha gente triste. En el fondo, nos empobrecemos. Yo sí lo veo con tristeza, la verdad. Pues cuando estemos ahora en Londres, ya no seremos iguales, ¿no? Seremos un poquito más extranjeros, ¿no? Sí, seremos un poquito más extranjeros y, sobre todo, serán un poco más extranjeros los ciento y pico mil que llevan viviendo allí tanto tiempo, que han aportado con su trabajo y con su esfuerzo al crecimiento, precisamente, de ese Reino Unido. Y también serán, yo hablo de los españoles, por supuesto, pues también serán un poquito más extranjeros. Y eso no deja de ser lamentable. Mientras más extranjeridad genere el mundo, mucho peor para todas. Ay, las fronteras. La única frontera decente es esta. Es la única frontera decente, claro. Y supongo que también las decenas de miles de ingleses que viven en España pues también tendrán un poquito más de inquietud porque yo creo que ni nuestros compatriotas allá ni los de Reino Unido acá creo que piensen que van a solventar todos sus problemas solamente con tratados económicos, ¿no? Seguramente ellos, unos y otros, estarán peor. Aunque las empresas, las grandes empresas, quizás algunas estén mejor. En fin, María Eugenia Rodríguez Paló, Pedro Diputada, Vicepresidenta Primera de la Comisión para Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que en algún momento fue faro de los derechos humanos, de la extensión de la ciudadanía, del acogimiento, del recibimiento, de la unión, de la democracia, de la lucha contra el fascismo y que hoy está viviendo momentos turbulentos. Muchas gracias, gracias por el trabajo que desarrolláis allí en Europa y nos vemos, nos vemos por aquí, por esta humilde frontera. Chao. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta pronto, gracias a ti.